Baby Buzz ¡Hola! ¡Suscríbete aquí! ¿Era un terremoto? Lo siento, era mi estómago. ¿Cómo podemos ayudarte? Necesito llenar mi estómago con gasolina. ¿Gasolina? ¿Qué hacemos? ¡Tengo una idea! Estaremos de gasolineros y te ayudaremos. ¡Genial! ¡Ok! Baby Buzz, vamos a ser pequeños gasolineros. ¡Somos pequeños gasolineros! Cuando sus autos tienen hambre, búsquenos en la gasolinera. El pequeño auto se ve que tiene hambre. Voy a llenarlo con gasolina. Ahora abro la tapa de gasolina. ¡Glon, glon, glon! Estoy lleno y fuerte. El autobús amarillo se ve que tiene hambre. Voy a llenarlo con gasolina. Ahora abro la tapa de gasolina. ¡Glon, glon, glon! Estoy lleno y fuerte. ¿Qué auto todavía tiene hambre? ¡Sí! ¡Sí! ¡El autobús! El autobús grande se ve que tiene hambre. Voy a llenarlo con gasolina. Ahora abro la tapa de gasolina. ¡Glon, glon, glon! Estoy lleno y fuerte. El camión de carga se ve que tiene hambre. Voy a llenarlo con gasolina. Ahora abro la tapa de gasolina. ¡Glon, glon, glon! ¡Estoy lleno y fuerte! Gracias, pequeños gasolineros. ¡Nadie, qué! Estoy muy lleno ahora. Ay, Kiki y Miu Miu estaban de gasolineros. ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Ah! Hola, soy Kiki Soy Miu Miu Hoy cuidaremos al bebé en la casa del señor Gato ¡Vamos juntos! Hola, Kiki Miu Miu Hola, señor Gato ¿Podrán cuidar a mi bebé hoy? ¡Por supuesto! ¡No hay problema! Baby Pass ¡Vamos a ser niñeros! Estoy lista para cuidar al bebé No llores, mi bebé Tienes hambre Aquí está un biberón de leche, leche, leche Bebé bonito, mi amorcito No llores, mi bebé Estás aburrido Mira esta pelota Boing, boing, boing Bebé bonito, mi amorcito Estoy aquí Estoy aquí No llores, mi bebé Hiciste pipí Aquí está un pañal Suave, suave, suave Bebé bonito, mi amorcito No llores, mi bebé Tienes sueño Aquí está la cuna Dulces sueños Bebé bonito, mi amorcito Bebé bonito, mi amorcito Bebé Vamos a darles unas medallas Hola, soy Kiki Soy Miu Miu Mira, es Hank Hank ¿Qué pasó? Hoy tenemos un partido de fútbol Pero dos jugadores están enfermos No pueden venir ¿Qué podemos hacer? Vamos a ser jugadores de fútbol Y ayudaremos a Hank Baby Bas Baby Bas Vamos a ser jugadores de fútbol Estira tus brazos Mueve las caderas Estira tus piernas ¡El partido está por comenzar! ¡Gol! 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 Soy un jugador de fútbol Dribleando el balón En un campo de fútbol Desde esta tarde Sigo corriendo El balón es mío Izquierda o derecha Corre, corre, corre Soy un jugador de fútbol Dribleando el balón En un campo de fútbol De césped verde ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Veo a mi compañero! ¡Te pasaré el balón! ¡Anda por él! Todos aplaudan para mí ¡Canten, canten para mí! ¡Griten, griten para mí! ¡Iré por la victoria! Soy un jugador de fútbol Dribleando el balón En un campo de fútbol De césped verde Patea, patea el balón A la portería ¡Gol! ¡Gol! ¡Estamos muy felices! ¡Guau! Hoy Kiki y Miu Miu Estaban como jugadores de fútbol ¡Vamos a darles unas medallas! ¡Gol! 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 ¡Guau! ¡Aquí hay muchos huevos sorpresas! ¡Me pregunto qué abren los huevos! ¡Oh! Cinco huevos sorpresas Bailan y giran juntos ¡El huevo rojo! ¡Vamos a abrir! ¡Miren qué hay en el huevo! ¡Cuatro huevos sorpresas! ¡Bailan y giran juntos! ¡El huevo amarillo! ¡Vamos a abrir! Pequeñas puertas del coche Pequeñas puertas del coche Tres huevos sorpresas Bailan y giran juntos ¡El huevo azul! ¡Vamos a abrir! Pequeños faros del coche Two huevos sorpresas ¡Bailan y giran juntos! ¡El huevo verde! ¡Vamos a abrir! Pequeñas ruedas del coche Un huevo sorpresa Baila y gira solo ¡El huevo morado! ¡Vamos a abrir! Hay una pequeña sirena ¡Guau! ¡Oh! ¡Es una patrulla! ¡Gracias! Por la noche aquí El bosque es muy espantoso Sería mejor ir a casa Somos los valientes autos de monstruo Estamos en el bosque para explorar ¡Espera! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡Brum, brum! ¡A partir! Soy un valiente auto de monstruo ¡Brum, brum! ¡Yo, ho, ho! Vayamos al bosque profundo ¡Brum, brum! ¡Yo, ho, ho! Vamos a la izquierda Vamos a la derecha Vamos a la derecha Con los faros brillantes Corremos por el bosque Soy un valiente auto de monstruo ¡Brum, brum! ¡Yo, ho, ho! ¡Bum, bum, bum! ¡Una roca grande! ¡Bum, bum, bum! ¡Una roca grande! Soy un valiente auto de monstruo ¡Brum, brum! ¡Yo, ho, ho! Vayamos a la cueva oscura ¡Brum, brum! ¡Yo, ho, ho! Vamos a la izquierda Vamos a la derecha A toda velocidad Corremos por la cueva Soy un valiente auto de monstruo ¡Brum, brum! ¡Yo, ho, ho! ¡Bum, bum, bum! ¡Un charco de lodo! ¡Bum, bum, bum! ¡Un charco de lodo! Soy un valiente auto de monstruo ¡Brum, brum! ¡Yo, ho, ho! Subamos al pico de la montaña ¡Brum, brum! ¡Yo, ho, ho! Vamos a la izquierda Vamos a la derecha Con las ruedas grandes Subamos la cuesta Somos los valientes autos del monstruo ¡Brum, brum! ¡Yo, ho, ho! ¡Bum, bum, bum! ¡Saltemos muy alto! ¡Bum, bum, bum! ¡Saltemos muy alto! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡El bosque no era tan espantoso! ¡Por supuesto! ¡Somos los valientes autos de monstruo ¡Sí! ¡Ja, ja, 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 ja ¡Oh! ¡Es una concha hermosa! ¡Cierto! ¡Mira, Miu Miu! ¡Hay muchas conchas por allí! ¡Vamos a recogerlas! ¡Bueno! ¡Mira, Miu Miu! ¡Ocho! ¡Ocho helados! ¡En la playa giran todos! ¡Giran todos! ¡El sol brilla mucho y un helado se derrite! ¡Siete! ¡Siete helados! ¡En la playa giran todos! ¡Giran todos! ¡El sol brilla mucho y un helado se derrite! ¡Seis! ¡Seis helados! ¡En la playa giran todos! ¡Giran todos! El sol brilla mucho y un helado se derrite Cinco Cinco helados en la playa giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite Cuatro Cuatro helados en la playa giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite Tres Tres helados en la playa, giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Dos! Dos helados en la playa, giran todos, giran todos El sol brilla mucho y un helado se derrite ¡Uno! Un helado en la playa ¡Hace mucho calor! ¡Estas conchas son muy hermosas! ¡Vamos a dárselas a los amigos! ¡Genial! ¿Qué pasó con los helados? ¡Chicos! ¿Pueden adivinar qué vamos a hacer Miu Miu y yo? ¡Escuchamos que un fósil de dinosaurio está aquí! ¡Vamos juntos! Cava, cava, cava Con una pala ¿Qué encontraste? Huesos grandes, dientes afilados Pueden adivinar de quién es el fósil Pieza por pieza vamos a reunirlos Es un dinosaurio enorme Es muy alto Con una gran mandíbula Además tiene una cola larga Los brazos cortitos y patas gruesas Adivinen, adivinen quién es el... ¡Es el tiranosaurio! ¡Cambia, cambia, cambia! ¡Fósil grande! ¿Qué pasa ahora? Hay volcanes y árboles acá Adivinen, adivinen dónde estamos Grande y pequeño Alto y bajo Aquí está el mundo de los dinosaurios Es muy alto Tiene una gran mandíbula Muchos dientes afilados Los brazos cortos y las patas gruesas Tiranosaurio es el rey de los dinosaurios Hay volcanes y árboles acá Adivinen, adivinen dónde estamos Grande y pequeño Alto y bajo Aquí está el mundo de los dinosaurios Es muy alto Tiene una gran mandíbula Muchos dientes afilados Los brazos cortos y las patas gruesas El tiranosaurio es el rey de los dinosaurios ¡Qué hermoso es el mar! ¡Sí! Es muy hermoso Hay corales lindos Estrellas de mar Y... ¡Oh! ¡Mira, Miu Miu! Hay unos peces por allí ¡Vamos a mirar! ¡Oh! ¡Son tiburones! ¿De qué hablarán ellos? ¡Estoy tan aburrido! ¡Vamos a ser nuevos amigos para jugar juntos! Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tiburones buscan amigos Nadando en el mar Se encuentran con un pulpo grande Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tiburones nadan por aquí Cuando sonríen juntos El pulpo grande El pulpo grande El pulpo grande ¡Rápido! El pulpo grande ¡Rápido! Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tiburones buscan amigos Nadando en el mar Se encuentran con una tortuga Un, dos, tres, cuatro, cinco Cinco tiburones nadan por aquí Cuando sonríen juntos La tortuga huye rápido Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!